Estamos en un proceso en el cual, bueno, ya los municipios están cerrando sus inscripciones. El día de hoy seguramente vamos a tener la posibilidad de irnos contactando con ellos, a ver cómo les está yendo, pero bueno, ya hemos tenido una serie de contactos la semana pasada y por supuesto, bueno, los municipios vienen muy bien con las inscripciones. Están un poco también con la cantidad justa, así es que seguramente vamos a tener algún tipo de contacto como para ver cómo cierran y en qué nosotros desde el Ministerio podemos estarles ayudando, ¿no? Justamente sé que desde, por ejemplo, Rawson ya no hay cupos en SIGEN y quería saber si se van a ampliar, ¿va a haber alguna posibilidad de que los chicos puedan ir a las colonias, todos los chicos que quieren? Sí, bueno, en eso se está trabajando porque obviamente es un cupo que está, digamos, ya tiene un límite, que son 25.000 personas, esa distribución se tiene que hacer en todos los departamentos, es decir, en los 19 departamentos de la provincia y que, bueno, seguramente vamos a tratar de darles respuesta a todos los que más podamos porque, bueno, obviamente la idea es esa, que los chicos puedan participar, estar dentro de los predios y compartir una colonia de verano atractiva y distinta y también, obviamente, que teniendo en cuenta que tanto los niños, las niñas de 6 y 12 años, los adultos mayores, las personas con discapacidad puedan disfrutar de un verano diferente. En cuanto a lo que es el traslado de los chicos, ¿va a haber algún tipo de logística? ¿Va a haber justamente transporte? Bueno, ahí cada municipio tiene una, digamos, una logística particular en su departamento. Hay departamentos que deciden concentrar la gran mayoría de los chicos en algunos predios, en uno o dos predios, y por ende, para poder acercar a los chicos a esos dos predios, a un predio, bueno, deciden colocar un transporte acorde a poder trasladar a toda su gente. Y en otros municipios, sí, debido a la distancia, el territorio que es más amplio, deciden hacer otra logística, que es llevar los centros recreativos más cercanos, digamos, a los lugares donde está la concentración de población. Por ende, bueno, por ahí los chicos pueden llegar a esos predios caminando o los pueden acercar los papás. Así es que, bueno, de acuerdo a cada municipio, van trabajando de una manera distinta, pero la idea es que siempre podamos estar brindándole el mejor servicio a los chicos, facilitándole la tarea a los chicos para que puedan llegar. Bueno, y en cuanto a las inscripciones, ¿hay alguna posibilidad de que los municipios, por cuenta propia, puedan abrir un poquito más de cupos para chicos, para las colonias? Bueno, sabemos que los municipios tienen, sí, seguramente algunas personas que han quedado afuera, bueno, seguramente vamos a charlar con ellos para nosotros poder darle una respuesta desde el ministerio y que puedan de alguna manera también cumplir con su gente, que por supuesto la idea es que cada uno de los chicos y adultos mayores, personas con discapacidad, quede y esté inserto en las colonias de verano. Así que, bueno, seguramente vamos a ir hablándolo con los municipios y vamos a tratar de dar la respuesta que cada uno necesita para poder llegar a la totalidad del cupo que tenemos previsto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!